Reclamando por esto que es tan injusto, ¿no? A dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, parece mentira. Esto ya parecía que nunca más iba a suceder, que el último había sido Julio López, pero no, esto sigue. Lamentablemente, cada gobierno democrático usa la fuerza siempre contra los que menos tienen. Acá, en Santa Teresita, se replicó este acto y también se recordó a Darío Jerez este sistema también que ha desaparecido en democracia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Son muchos los compañeros, son muchos. Y creemos que esto no puede suceder más. Hoy, como en todo el país, se está reclamando por la desaparición de Santiago Maldonado. Dos meses, parece mentira no tener ningún tipo de información. Bueno, esto lo vamos a seguir por siempre, por supuesto, seguir reclamando con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sabemos quiénes son los responsables, lo hemos denunciado. No hay duda que esto fue el gobierno, que fueron los... El gobierno quién es, el que tiene que dar respuesta a todo esto. Y bueno, en todo el país, como no podía ser menos, aquí en el Partido de la Costa también, ¿no? Bien, ¿qué le dirías a la comunidad? Que en base al tiempo, muchas veces, la memoria queda de lado. Sí, mirá, no sé si la memoria, pero como ves acá y como seguramente es en otro lado, muchos decidieron dejar la comodidad de su casa para venir a reclamar por esto. Y esto es importante, lo de la memoria. La memoria no hay que perderla y la solidaridad ni el pedido de justicia. Ni por Santiago Maldonado, que hoy fue él, pero mañana puede ser cualquiera. Eso es lo que tenemos que terminar y eso es lo que queremos denunciar desde este espacio, ¿no? Por eso es que estamos hoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!